Atención con esto que tenemos en tn.com.ar y ahora te lo vamos a contar acá en la tele. Sabemos que se lanzó Precios Esenciales hace algunas semanas, pero por ahora supuestamente cómo viene a funcionar este programa, está activo y viene funcionando correctamente en un 72% del total. ¿Qué es lo que van a crear? Van a crear esto, ya está creado, está en la página de la Nación, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho de la Nación, ¿no? ¿A dónde lo tenemos a ver? En la página de Argentina, ves, argentina.gov.ar. Bueno, te vas a encontrar con esto, con los Precios Cuidados, informar irregularidades. ¿Qué vas a poder hacer? Porque es verdad, y lo estamos hablando obviamente con fuentes oficiales. Cuando alguien se queja, cuando vos te quejas porque no hay un producto, cuando pasa algo, ¿qué haces? Sacás una foto, lo subís a Twitter, lo subís a Facebook, te enojas en el momento, pero esa denuncia se desvanece automáticamente. Igual uno también lo puede hacer a través de Defensa del Consumidor, es otro de los canales. Pero ahora, atención con esto que han habilitado, vas a poder denunciar falta de productos, si hay otro tipo de precios, precios diferentes a los acordados, mala señalización en góndola, tanto de Precios Cuidados como de otros productos esenciales. ¿Qué vas a poder hacer? Atención, vas a poder completar este formulario y se va a sumar a los 350 fiscalizadores que tiene este programa. Así que atención, mirá, nombre, apellido, DNI, correo electrónico, informe, ves, acá vas a poder señalar si es un producto desabastecido, un precio distinto al acordado, un producto no señalizado u otra cuestión. Y lo bueno es que acá vas a poder poner la marca, el producto, el nombre del comercio, la dirección y un comentario. Y lo más importante de todo, como siempre decimos, sacale una foto al ticket o a la góndola. Cuanto más datos uno ponga, cuanto más información subas a este informe, ves, seleccionas algún archivo, te lo bajás a la computadora, desde el celular o desde donde sea. Pones a enviar y de esta manera la denuncia y este canal para enviar denuncias ya se activa, ya se activa y esa denuncia va a un lugar, porque si nosotros denunciamos en las redes sociales, nada, se entera tu mamá, se entera tu papá, tus amigos del colegio, la gente del trabajo y nadie más. Esto hay que denunciarlo a través de Defensa del Consumidor y si no también a través de esta página que está, insisto, argentina.gov.ar, te vas metiendo en las diferentes obviamente secciones, Ministerio de Producción y Trabajo, Precios Cuidados, información y también irregularidades en este programa de Precios Cuidados. Así que está buenísimo, métanse a la página de argentina.gov.ar, si ves algo que está mal, lo denuncias y se va a solucionar. ¡Gracias!